Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy quiero compartir con vosotros un making of muy especial para mí. Es uno de los trabajos que he hecho recientemente, en concreto en el mes de febrero, ¿vale? Durante dos días, domingo y lunes, estuvimos rodando un videoclip en la ciudad de Oviedo. He tenido la gran suerte de ocuparme del tema del vestuario de la banda y bueno, pues quería que vierais cómo es mi trabajo detrás de las cámaras, ¿no? En qué consiste, cómo se hace un videoclip, porque al final lo que vemos son esos 3-4 minutos que suelen durar. Un trabajo muy potente y muy bonito, pero realmente pues no sabemos la cantidad de personas que hay trabajando, la cantidad de horas que lleva hacer esos 3 minutos para que el resultado, pues eso, sea lo más bonito y lo más potente. Y estoy grabando esta entrada así muy rápidamente porque me he puesto a descargar los 65 vídeos que tengo en el teléfono, ¿vale? Para poder haceros este making of y de repente he visto que no he grabado una entrada y lo de siempre. ¿Cómo? Les voy a soltar esto aquí sin que sepan de qué va la historia. Bueno, ya, lo voy a ir cortando cachitos porque tampoco es para grabaros pues esas 30 y pico horas de trabajo que hay detrás, pero... ¿30 y pico horas? Yo creo que sí, creo que sí que al final eran 30 y pico horas. Bueno, la primera grabación que vais a ver pues es una prueba de vestuario que se hizo aquí en la oficina y que duró hasta las 12 de la noche para que os hagáis una idea. Es un estilismo que está hecho puro y duro, sí que hay una base, pero al final esa base se ha desmontado. Bueno, ya vais a ver que lo que veis, luego realmente con lo que veis en este primer momento, con lo que veis una vez está el videoclip en marcha, no tiene absolutamente nada que ver. Luego hay otro estilismo que es completamente diferente, mucho más, bueno, con mucha más fuerza, que se fue sobre la marcha. Sí que había una primera idea, pero que a mí no me acababa de convencer, entonces decidí cambiarla sobre la marcha, no hubo prueba, no hubo ese momento, ¿no? De decir, a ver si lo que yo tengo en mi cabeza funciona realmente sobre ella y es la idea que queremos transmitir. Me planteé el domingo, fue una locura porque el domingo que empezaba el rodaje fue esto es lo que he escogido, esto es lo que he preparado para ti, sin saber si le quedaría bien, cómo iba a funcionar, ¿no? Es una monada de chica que cualquier cosa que le pongas la defiende perfectamente y tiene una imagen potente y bueno, pues tenía que transmitir eso. Os dejo ya con el vídeo, con este making of, espero que os guste, que lo viváis tanto o más que yo porque realmente a día de hoy veo los vídeos y se me ponen los pelos de gallina, de verdad que en la carne de gallina se me erizan los pelos porque es una maravilla formar parte de ese gran equipo y bueno, para que veáis que el trabajo que han hecho es espectacular. Gracias, gracias una vez más por estar aquí, espero que os guste el vídeo, deditos arriba, ¿vale? Y suscribiros al canal porque sí que voy a empezar a subir pues estos trabajos, tengo que rebuscar a ver en el móvil qué es lo que tengo, de qué no me desecho, ¿vale? Para poder empezar a mostrarlo todo, todo, todo. Así que quedaros atentos al vídeo y que empiece el espectáculo. Bueno, son las 7 y 25 del domingo. Estoy ya metida en el garaje y nada, vamos ya corriendo para localización. Se graba en el centro de Oviedo por lo que, bueno, hay que estar a las 8 y cuarto ya en la localización y tengo que llegar, descargar todo lo que llevo y aparcar el coche, así que voy pitando ya. Bueno, estamos en la parte de atrás del Teatro Campamor, ¿veis? A ver cómo se ve. Es donde se entregan los premios Princesa de Asturias, que por eso, bueno, y por otras cosas igual os suena, ¿no? Bueno, vamos a entrar por la parte de atrás, que es por donde tenemos que entrar y nada, os voy a pasar un poquitín. Ya tengo medio preparado el tema del vestuario, me faltan un par de pruebas finales, pero por lo demás, bueno, ya estamos listos. ¡Suscríbete al canal! No es la distancia soy yo, ha sido tanto tiempo, tantos años, rodeada de señales. Con tu luz, mostrando el camino a casa, si no estás, no hay con quien bailar, hay que con tus latidos vuelva a respirar. No existe un lugar en el que yo pudiera estar sin ti. Me abrigo en el recuerdo y por eso continúo aquí. No existe un lugar en el que yo pudiera estar sin ti. No veré la distancia por estar de nuevo cerca de ti. Estamos con el ensayo de los grupos, que lo vamos a ver ahora, que es una pasada. Estamos en el Teatro Campamor, justo en el escenario y bueno, esto es impresionante, ya veréis. ¡Gracias! 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 Vamos a grabar aquí. Tenemos en los baños, bueno, pues nuestro propio camerino, nuestro propio camerino improvisado. Fijaros, qué cristaleras, qué lámparas, una pasada. Así que nada, me voy a poner a planchar los trajes y ya empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo donde hay más de 20 años rodeada de señales. Con tu luz mostran del camino a casa Si no estás, no hay con quien bailar Haz que con tus látidos vuelva a respirar No existe un lugar No existe un lugar Si no salimos volando Y si al final podemos contener pelos Y demás historias Estamos preparando ya la zona exterior No sé si la veis Bueno ya veréis que bonito va a quedar todo Nos estuvieron contando como va a ser el montaje Y la verdad es que va a ser espectacular No es la distancia soy yo Ha sido tanto tiempo, tantos años Rodeada de señales Con tu luz Mostrando el camino a casa Si no estás No hay con quien bailar Ah, que con tus latidos Vuelva a respirar No existe un lugar Bueno ya está Ya hemos acabado el rodaje Han sido dos días muy intensos Hablábamos de 28 horas de rodaje Pero yo creo que han sido muchas más Vale, si contamos además Bueno pues todo el tema de desplazamiento Y demás Me lo he pasado en grande Como siempre La verdad es que me encanta mi trabajo Y yo creo que eso se nota No hay dolor cuando te gusta hacer algo Bueno Tengo que agradecer desde aquí a Ruth de Kirlo Que haya confiado en mí en todo el tema de su imagen Todo el tema del vestuario La verdad es que muchísimas gracias Yo des enfocados producciones por haber contado conmigo La verdad es que Ha sido una pasada Toda la confianza que han depositado en mí Desde el minuto cero Y la verdad es que les estoy muy muy agradecida Y sin ellos pues nada de esto hubiera sido posible Nos lo hemos pasado en grande Dos días muy intensos Que pronto veréis el resultado final De momento os dejo con este vídeo casero Del making of De las tomas que he ido rodando Y ya sabéis lo que siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Dedito arriba Y suscribiros al canal para no perderos nada Y ahora me voy volando para casa Hasta luego No veré la distancia Por estar en el nuevo Teo ¡Gracias! ¡Gracias!